Vénganse, vénganse, órale, ¿por qué nadie se acerca hacia mí? ¿Por qué no es lo malo? Aquí, acá, hacia acá, hacia acá. ¡Esta es la banda, mi Pepe Nando! ¡Hola, señorita! ¡Señores! ¡Hola, señorita! ¡Despídenlo tú, no, por favor! Bueno, esto ha sido todo por hoy, la verdad es que fue el esfuerzo de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!